Mi nombre es Francisco Jerónimo, pertenezco a la diócesis de Almería y nací en un pueblo al norte de Almería, en Vélez Rubio. Quiero decir que hace poco más de dos meses acabé sexto de teología. Anteriormente estudié filología hispánica en la Universidad de Murcia y una vez que acabé esta carrera, pues a pesar de que me costó bastante dar el paso al seminario, al final, gracias a Dios y gracias a la ayuda de mi párroco, de mis amigos y de mi familia, entré un 29 de septiembre de 2004, año de la Eucaristía y de la Inmaculada, al seminario de Almería. Un seminario al cual estoy muy agradecido por toda la formación que me ha aportado, humana, espiritual, intelectual, comunitaria, y ha sido también unos años donde he aprendido a amar a Dios y amar a los demás. En estos años de seminario he podido estar también de formador del Seminario Menor de la Inmaculada, junto a su rector. He ayudado también en este último curso en una parroquia de Almería, la de San Francisco de Asís, y este año el señor obispo don Adolfo me ha destinado como vicario parroquial de la parroquia de la Asunción de Huercalovera. En este pueblo también voy a estar como capellán del Hospital de la Inmaculada. Voy con muchísima ilusión. El párroco de allí fue mi párroco durante ocho años antes de entrar yo al seminario y espero con mucha esperanza entregarme y servir a las personas que allí me voy a encontrar. Quiero aprovechar también este vídeo pues para animar a aquellos jóvenes que tienen inquietud vocacional a que se lancen. A mí me ayudaron muchísimo las palabras de Juan Pablo II cuando vino al encuentro de los jóvenes aquí en España, en Madrid. No tengáis miedo, no tengáis miedo de dar vuestra vida por Cristo. Por tanto, animo a todos aquellos jóvenes que se lancen a que no tengan miedo porque este es el único camino de felicidad si esta es tu vocación. Gracias.